¿Qué es el Partido Madrileño? Un 74% apoya la versión de Granados y si preguntamos en el PP, también el 28% cree que la expresidenta madrileña era la responsable de la financiación ilegal. En una semana en la que el PP ha puesto en duda las cuentas de Ciudadanos, preguntamos ¿quién cree que tiene una financiación más clara? La mayoría cree que Ciudadanos, un 61%, mientras que un 11% opina que los populares y casi un 20% que los dos por igual. Atención a este dato porque solo la mitad de los votantes del PP cree que su partido tiene las cuentas más claras que Ciudadanos. Son datos del Instituto Invimar. Granados es muy claro al señalar quién controlaba absolutamente todo lo que pasaba en el PP de Madrid. El PP de Madrid siempre se ha dirigido desde la Puerta del Sol por parte de la señora Aguirre y del señor González, y no sé si por este orden. Aunque insiste una y otra vez que él no tuvo nada que ver, afirma que las campañas electorales de Esperanza Aguirre tenían una financiación paralela y aporta el nombre de las empresas implicadas, como la publicitaria SWAT o licuas de Joaquín Molpeceres, ya conocido por Gürtel y por aparecer en los papeles de Bárcenas. Ahí la empresa muy afina al canal, muy afina al señor González, muy afina a la señora Tifuentes, igual que nos llamó Peceres. Un dinero que según Granados desviaban de empresas públicas de la Comunidad de Madrid, como el canal de Isabel II, Promo Madrid o Imade, a través de sus gastos en publicidad. Esos organismos que eran los que más, por su propia naturaleza, podían destinar a publicidad, eran los que, en mi opinión, desviaron parte de ese gasto de publicidad al refuerzo de la campaña específica de Esperanza Aguirre. Granados no participó, dice, e informó a Rajoy, que le animó cuando fue fulminado por Esperanza Aguirre. Me conté todo esto al señor Rajoy, por supuesto. Bueno, a mí el señor Rajoy lo que me dijo es que estuviera tranquilo. Me había ofrecido ser senador, yo no quería ser senador, porque me parecía que había poco que trabajar y yo lo que quería era trabajar. Pero finalmente sí aceptó.